La invitación es para que estén pendientes, para que se inscriban entre el 1 y el 15 de marzo para ser miembros del Consejo Consultivo LGBT y de la Política Pública de Medellín. En nuestras redes sociales, Alianza Social LGBT, Consejo Consultivo y EgoCinti, va a estar la invitación y van a estar los requisitos para que se puedan inscribir. Bueno, es importante que se inscriban porque es el espacio de participación de la sociedad civil LGBT y de la ciudad que se autorreconoce y que se reconoce. Lo importante es que puedan participar para que allí se puedan tomar las decisiones y se puedan plantear las alternativas para solucionar nuestras dificultades con la administración municipal.